Con el rostro de dolor por su existencia pasiva Contemplas con terror al extraño que tenía Y mi vida en un rincón Sus ojos grises inertes has dejado de luchar Y habrá esperas a la muerte El papel, la educación o la sonrisa de un niño No pueden justificar la suelda y el exterminio Esta es la naturaleza que enseñáis a los ríos Animales atornados, torturados, muertos, vivos Y ni rejas de color, ni espectáculos, ni puertos ¿Cómo podéis disfrutar con todo este sufrimiento? El papel, la educación o la sonrisa de un niño No pueden justificar la suelda y la atracción